Nos juntamos con la tercera bicicleta familiar, ya este es el tercer año que lo venimos haciendo, la idea es juntarnos, compartir, divertirnos un rato, recorrer el pueblo y después venir y compartir una breve merienda, después celebrar la Eucaristía. Esto surgió hace ya tres años y la idea es poder vivirlo con todos, invitarlos a todos a poder bicicletar, la idea es compartir con toda la familia, este año hemos puesto como lema el pueblo de Dios unido por la paz, así que nos vamos a juntar a las 4 y media de la tarde en la Plaza de la Familia y allí comenzaremos el recorrido que ya hicimos el año pasado, agarramos por Avenida San Bernardo, Catamarca, Obligado, Costanera, Belgrano, San Juan, Joaquín B. González, Santiago del Estero y Diagonal Urquise y ahí estamos en la parroquia. La idea es compartir un rato y generar un vínculo más también en el ámbito de la comunidad y también en el ámbito de lo parroquial. Y la convocatoria se está haciendo a través de los medios de comunicación, pero entiendo que los más fervorosos son los chicos de catequesis. Sin duda, sin duda porque vos trabajando con la cantidad de chicos que tenemos en la catequesis, tenés un montón de personas en el ámbito familiar. Y es importante generar también ciertos vínculos para que la familia entera se integre. El proceso de catequesis no tiene que ver simplemente con el salón de catequesis, la catequista, el chico, sino más bien integrar a la familia en la vida parroquial. Ese es el verdadero sentido. Así que la idea también es invitar a toda la familia que podamos compartir un día como parroquia. Cuando uno da la paz, a veces uno se instala únicamente en la cuestión bélica, pero evidentemente todos necesitamos encontrar ese espacio de paz interior. Sin duda, sin duda. La paz no es solamente la ausencia de guerra, sino uno puede estar en guerra con uno mismo interiormente. Hay cosas que a veces uno no ha logrado encauzar o cerrar en lo interior o con relación a los demás y también no vive en paz o está enojado o tiene bronca o le pasa esto. Eso tiene que ver también con eso. Digo, pacificarse en todos los sentidos, incluso también como comunidad. A veces hay lucha, pelea. Digo, esto es tan viejo como San Pablo. San Pablo cuando le describe a los corintios dice eso. Están como mordiéndose. Digo, esto no puede pasar siempre, no puede pasar en todos lados y vivir la paz tendrá que ver no solamente con la ausencia de la guerra, sino aprender a vivir desde el Espíritu de Dios como hermanos.